¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy vamos a hacer un unboxing muy especial que nos había llegado una caja, algunos vieron el video donde Ako y yo abrimos una caja con regalos misteriosos, pues el día de hoy toca un unboxing de algo muy especial que tengo aquí abajito que es más o menos, nada más y nada menos que The Animal Jam de nuestros amigos de Jazz Wars, que pues hay que recalcar, esto está ha sido asociado. Con National Geographic, hoy vamos a abrir este precioso Twinkle Panda a Lucky Monkey y estos dos Mystery Packs para hacer todo más completo y que haya mucha emoción y mucho misterio en esto, ¿verdad? Vamos a empezar, pues yo creo con los Mystery Packs para hacerlo más, más tierras, pues toda esta parte del misticismo y que nos encantan a nosotros los Mystery Packs, vamos a hacer, a ver, por acá está más fácil, listo. Tenemos aquí nuestro primer Mystery Pack, casi abierto, digo casi porque ya nada más le quité el plastiquito, pero es que les quiero leer algo que hice, el envoltorio. Aquí tenemos el segundo, tiene este letrerito que dice, adopta tu mascota, es la serie uno de los Mystery Pack de Animal Jam y en estos incluyen una mascota, dos accesorios y tu checklist. Listo, vamos a abrir primero el naranja, le decimos toc toc, ¿quién es? ¿quién está por aquí? ¡Ah! ¡Listo! A ver... ¡Oh! ¡Viene muy lleno este! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Listo! Ya salió. Viene en una bolsita todo. Aquí viene en la casita nuestra querida mascota. Está bien padre las casitas, me encantaron. Abrimos este rapidín y tenemos aquí... ¡Uy! ¡Está bien bonito! Nuestra mascotita. Que se pone de pie aquí. ¡Ah! Ahí está. Nuestro código para el juego, que recuerden que lo padre de todos estos juguetes de Animal Jam es que están vinculados con el videojuego que podemos encontrar para tabletas, para nuestros celulares, que se llama, pues, igualmente Animal Jam. Y cada animal, cada mascota, viene con un código especial que se puede activar en el juego. Ahorita nosotros lo vamos a activar cuando tengamos todos nuestros códigos listos. A ver... Vamos a abrir el rosita, decimos toc toc, ¿quién es? Y sale más. Aquí está la casita. Vamos a abrir este. ¡Y tenemos a nuestra mascotita! ¡Está bien bonito! ¡Me encantaron! ¡Está bien bonito! Y vean, viene con su platito, como no. Tenemos aquí el platito de nuestra mascota. Va de aquí. Y cada uno viene con un accesorio. Este trae una mariposita y este trae un moñito. El moñito de este va aquí. Muy bonito. Y le vamos a poner su mariposita en la cabeza de nuestro amigas. ¡Ay! Aquí está. Como bien mencionábamos hace rato, cada uno viene con su checklist. Para que veas cuáles te han salido, cuáles has coleccionado. Está bastante larga la lista, ¿eh? Vienen en ambas. Así que vamos a buscar a nuestras queridas mascotas que tenemos ahorita. Aquí tenemos a nuestro querido Chita. Aquí está Chita. Arctic Wolf. Aquí está Arctic Wolf. Ya tenemos a nuestras queridas dos mascotas, Chita y Arctic Wolf. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro segundo código. Los vamos a poner de este lado. Y ahora sí vamos con estas grandiosas figuras que a mí me encantaron personalmente. Me encanta que llama mucho la atención por los colores. Están muy amigables. Y están muy bonitos. Vean, ¿quién no quiere tener este mozo panda consigo? Vamos a pasar a nuestras mascotitas de casa por acá. Aquí tienen sus tazóncitos de agua. Al rato les ponemos comidita. Las tenemos por aquí. Y vamos ahora sí con estas grandiosas figuras de nuestros queridos Animal Jam. Vamos a perforar por acá. Tratando de no dañar mucho el blister. Porque vienen hasta como con paisaje. Y se ve muy bonito. Ok, aquí ya logramos abrir bien uno. ¡Listo! Vamos a abrir por acá. Aquí viene con un papelito. Ahorita vamos a ver qué dice. Aquí tenemos nuestro código. Vamos a despegarlo. Y pasarlo. Donde tenemos los códigos. Ahí están sus alitas. Su anillo que ahorita vamos a ver qué truco tiene esto. Porque esto tiene algo de magia. Y reacciona según tu mascota. Vamos a ponerlo por acá. ¡Listo! ¡Lo logramos! Tenemos aquí a Twinkle Panda. Que está muy bonito. Como pueden ver tiene unas estrellitas de color verde en su alrededor. Unos detallitos rosas. Y aquí tienen este sello que es como el sello de Animal Jam. Estas casitas también tienen su catarinita en la parte posterior. Y aquí tenemos en su tracerito de Twinkle Panda a la catarinita. Vamos a ponerle sus alitas. Aquí viene el hoyito en la parte trasera. Ya viene con su accesorio que es su gorrita. Pero se pueden intercambiar. Esto es lo padre. Incluso podemos combinarlos con nuestras mascotitas chiquitas. Pero vamos a dejarle su gorrita que se le ve muy bonita. Vamos a ver. Ahora sí cómo reacciona este anillo con Twinkle Panda. Porque cada anillo reacciona diferente con cada mascota. Primero vemos. Tiene aquí un botoncito. Que si le picamos prende. Pero algo debe hacer con Twinkle Panda. A ver. Tiene unos lunercitos por aquí. ¿Ya vieron? Se le ven unos lunercitos por acá. Vamos a girar. Vamos a girar. Vamos a ver qué más sorpresas tiene. En su rostro también vamos a quitarle la porrita. Miren, en el rostro también tiene muchas. Qué bonito. Es como un detalle oculto que lo vuelve más especial. En su pancita también tiene muchos. Qué bonito. Esto está muy padre. Están muy bonitos. Está padre que los accesorios interactúen con los juguetes. Con nuestras mascotas. En este caso hay que ser algo que el dueño puede usar. Vamos a poner a nuestro Twinkle Panda. De este lado. Vamos a pasar todo para acá. Con su correspondiente anillo. Y vamos a abrir a Lucky Monkey. Que estos me encantaron porque vienen con su propia mascota. O sea, tu mascota tiene su mascota. Vamos a ver. Qué tan bonito está. Qué tan... Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver. Vamos a... A ver si este blister sí lo puedo salvar más de lo que salve el otro. Algo muy padre de esto de Animal Jam. Y es... Es uno de los detalles que lo vuelve más padre como videojuego. Como colección. Es que... Te enseña mucho sobre el mundo animal. Sobre cómo cuidar a los animales. Sobre cómo interactuar con ellos. Su hábitat. Cómo viven. Qué comen. Entonces... Es una franquicia educativa muy padre. Que esté asociado con National Geographic. Creo que lo vuelve un... Le da un plus muy grande. Vamos a separar nuestro código. Este también viene... Viene... Con un accesorio aquí brillantito. Que imagino que es el accesorio de la mascota. Viene Lucky Monkey. Con sus alitas. Las vamos a sacar. Ya tenemos las alitas fuera. Y ya tenemos la mascota. Ahí está. Ya se quedó de pie. Tenemos... Este salió volando. El accesorio de la mascota. Lucky Monkey a la una. Lucky Monkey a la segunda. No tuve que contar estos tres. Podemos ver a nuestro querido Lucky Monkey con su... Con su boina. Muy bohemio. Muy guapo. Muy chulo. Que también se puede separar. Son intercambiables. Y el detalle que les mencionaba anteriormente. Cada... Este tiene entre su colita. Vamos a estirarle un poquito su símbolo representativo. De que es un juguete de Animal Jam. Vamos a ponerle sus alitas. Muy guapo nuestro querido Lucky Monkey. Muy bonito. Vamos a juntarlos. Tenemos aquí todo lo que teníamos de Animal Jam. Para hacer unboxing el día de hoy. Está muy padre. Está muy bonito. Vean los colores. Es un detalle muy padre. Y pues nosotros nos vamos a dar la tarea de activar nuestros códigos. Después en el videojuego. Que aquí ya lo podemos ver. Se nos acaba de actualizar. Y es un juego muy padre. Realmente es uno que vale mucho la pena descargar. Porque como ya les habíamos enseñado nosotros. Creamos nuestro personaje. Creamos nuestro conejito ninja. Y puedes interactuar. Y con ese personaje vas jugando. Vas conociendo. Te van dando datos curiosos. Que a lo mejor tú no sabías. Mientras se va cargando el juego. Y te va. Aquí está nuestro. Nuestro querido amiguito. Y la verdad. Interactuar con este juego es muy padre. Es uno de los juegos que más me ha gustado hasta la fecha. Tiene sorpresas. Cada vez te van regalando cosas. Te van. Te puedes intercambiar el look y todo. Y que los tengas aquí en físico. Es algo muy padre. Porque no se queda solo en la pantalla. Se queda ya. Pues en la tercera dimensión. Que es lo padre. Y los niños pueden interactuar con ellos. Pueden jugar. Miren. Vamos a hacer mi experimento de ahorita. A ver si puedo ponerle la bollita. ¿Sí? Sí se pudo. Y vamos a ponerle. Le da un poquito más de flow. Vamos a cambiarle las alas. En que estas alas son muy, muy grandes a comparación de estas. Vamos a ponerle unas alitas chiquitas. Este no trae anillo como podemos ver. Porque son. Los anillos vienen con los personajitos que son más grandes. Estos. Lo padre es que vienen con su mascotita y el accesorio de su mascotita. Vienen muy guapos todos. Pues bueno. Espero les haya gustado tanto como a mí. Yo estoy enamorada de Animal Jam. Es un juego de verdad increíble. Es un juego que te enseñe sobre el mundo animal. No tiene precio. Yo me voy a quedar jugando con mis preciosos Animal Jam. Pero no se olviden de que pues tenemos más videos. Muchas más sorpresas para todos ustedes. Yo me despido. Yo soy Marisol. Y esto fue un paquete de juegos, juguetes y coleccionables. Hasta la próxima.